Una clase antes de las vacaciones, una que no tiene nada que ver, la cuento con las clases, simplemente que dado lo que se nos viene encima y aprovechando que con el compañero Carlos tenemos algo de discusión por las redes y esto, de que nos debíamos de plantear todos o hacer plantear a la gente que conocemos la que se nos puede venir encima. Yo realmente me estoy asustando y lo que estoy viendo es que en la población hay como una, no sé, apatía que no se está dando cuenta de lo peligroso que Gentuza, como esta de Vox, verdaderos fascistas, nazis, en los que además cada día se ha quedado un personaje, bueno ahora hay un pseudo historiador, que en fin, me callo lo que haría con ellos. Entonces, hay que concienciar a la gente, aparte de lo que puedan hacer los partidos políticos, progresistas o de izquierdas, creo que es un problema que nos atañe a todos y que no estamos tomando conciencia de ello. Yo estoy viendo muchas, muchas cosas, muchas manifestaciones, muchas actitudes que se parecen mucho, muchísimo a lo que se hacía durante la Segunda República, sobre todo en el periodo de lo que se llamó desde el triunfo del Frente Popular, en febrero del 36 hasta el estallido de la guerra. Hombre, no va, evidentemente no va a estallar una guerra, pero sí que nos podemos volver a ver en su lugar. Algunas cosas de las que están haciendo Andalucía, hoy me ha revuelto el estómago un individuo asqueroso, ahí en el Parlamento de mi tierra, que su frase de la historia ha sido a esos que están buscando huesos, ¿no? En fin, me voy a callar lo que ahora me he dado ganas, me gustaría decirle. Primero porque lo ha dicho en mi tierra, en cualquier lugar que lo hubiera dicho, lo hubiera molestado igual, ¿no? Pero esto es lo que se nos viene encima. Y ojo, porque es que además estamos viendo que los otros dos partidos, los constitucionalistas de toda la vida, que son los primeros cuando están en el gobierno, se pasan a la Constitución por el forro de los caprichos, están teniendo un diálogo, están teniendo un discurso cada vez más fascista también. Lo del casado ya está empezando a rayar mucho, ¿no? O los fichajes que se están haciendo, como el vicepresidente de la Coca-Cola por Ciudadanos, un programa que conozco bien con los compañeros de Coca-Cola, en los que en la Asamblea Digital les hicimos un reportaje con ellos. En fin, estos son la gente que nos puede llegar a gobernar. Y ojo, es muy peligroso. Insisto, me quedo, no vale con que los partidos políticos, o algunos de los tertulianos, que además le suelen dejar hablar menos a los que intentan darle escaña, ¿no? Pueda llegar a la gente. A la gente le llega mucho más lo que le puedas decir tú, que te conoce, porque es vecino, porque eres del barrio, porque estás en alguna agrupación, en una relación con él, etc. O sea, ahí sí que pedía, ahora es cuando tenemos que militar, fuera de las políticas, tenemos que militar más que nunca en contra del fascismo. Es decir, ya no es cuestión de ser demócratas, no, no es en contra del fascismo. Que es que lo tenemos aquí ya, ya no es una cosa. Algunos países del norte de Europa, del centro de Europa, está aquí ya. Y ojo, ¿eh? Ojo. Bueno, pues muchas gracias por haberme atendido. Y ahora vamos a empezar la clase, que hoy va sobre la sublevación del 17-18 de julio. Muchas veces, y es un error, se ha dicho que esta sublevación fue la sublevación de los generales. Y no es cierto. Digamos, de los 17 generales que había en todo este nativo, con mando supremo, solamente cuatro, cabanillas, franco, bodete y capo de llano, se sublevaron. Y de hecho, solamente uno, cabanillas, era jefe de una división orgánica. De los... El general en activo, siempre hablo en activo, que estaba entonces, 22 de ellos se mantuvieron fieles. Aquí veis un mapa donde están los generales de división que había, los generales de brigada, el jefe del Estado Mayor, que se sublevaron, y los que no, también están dentro los mandos de la Armada, tanto de las bases navales como de Buker. De estos 22 generales que se mantuvieron fieles, seis de ellos fueron fusilados inmediatamente, en los primeros momentos. Enrique Salcedo, Miguel Úñez de Prado, Domingo Bater, Caridad Pita, etc. Otros, cinco fueron encarcelados, y tras la guerra, otros dos, y además después de la guerra, asesinaron a otros generales que se habían mantenido leales a la República. Lo que sí es cierto es que la gran mayoría de los generales que estaban en la reserva, o que habían sido apartados del ejército, esos sí, se unieron a la sublevación. El mención aparte merece, como todos conocéis, el Sanjurco. Sanjurco, que es el que estaba destinado a hacerse con el mando de la sublevación, él estaba en Portugal, cuando se ve a la sublevación, la sublevación va a venir a España, él va a montar en un avión, que no parte de un aeropuerto portugués. Esto además tuvo bastante que ver con el accidente. El accidente de la York, lo pilotaba Juan Antonio del Saldo, salió ileso, ya sabéis que Sanjurco murió, y no lo hizo desde un aeropuerto, porque se iba a notar demasiado, digamos, la ayuda del Estado portugués, que de hecho se dio durante toda la Guerra Civil. Ahí, como todos sabéis, había un dictador que era Salazar. Entonces salió de un hipódromo, era el hipódromo de Monte Cascades, que está muy próximo a Lisboa, y por las condiciones de la pista, era una pista que tenía una corta distancia para el despegue de un avión, además al final había unos árboles, lo tal que al despegar el avión, por eso dicen muchas que por sobrepeso, por eso el piloto además la guisó a Sanjurco, mire usted, lleva sobrepeso, él quiso llevar todos los uniformes, todas las medallas, y se estrelló. Afortunadamente uno menos, ¿no? Bueno, de las guarniciones que había, en total había, digamos, 51 guarniciones de cierta importancia, se sublevaron 44. Aquí veis el mapa de las guarniciones que se sublevaron y las que permanecieron en fin de esta República. Pero hay que tener en cuenta que de estas 44 se sublevaron muchas de ellas, en gran parte, en el momento de los primeros días, el 17, 18, 19 de julio, se sofocó la sublevación, es decir, que fueron mucho menos las que se mantuvieron, digamos, sublevadas, evidentemente aquellas que se mantuvieron en las zonas que quedaron en poder de los franquistas, ¿no? En cuanto a la Armada, 60 buques quedaron en poder de la República y 28 con los sublevados. La mayoría de los oficiales y mandos de estos buques estaban por la sublevación. Luego ocurre que los que no estaban por ellas es la marinería y sobre todo las fuerzas auxiliares. Fuerzas auxiliares que en su día hazaña tuvo con ellos un detalle que agradecieron, que fue equipararlos a oficiales de la Armada. Es decir, antes no, antes era como un personal subalterno que tenía unas peores condiciones de trabajo. De los 407 aparatos de los que disponía entonces la aviación, la República mantuvo en su poder los 170, pero tampoco es un número real, porque la gran mayoría de estos 270 estaban inservibles, ¿no? En cuanto a las fuerzas de seguridad, aquí hay otra cosa que se ha venido manteniendo, es uno de los tópicos que se viene manteniendo, que en la Guardia Civil se sumó al golpe, no es cierto. Mirad, había 217 compañías de la Guardia Civil, 108, es decir, el 50%, permanecieron fieles a la República y en algunos lugares fue importantísima su participación para sococar el golpe del día 18. De la Guardia del Salto había 18 grupos, esto es existente, la Guardia del Salto se dividía por grupos y 11 se quedaron con la República, como veis, porque esa otra cosa se ha mitificado, la Guardia del Salto era muy republicana y tal, bueno, pues como veis, el tanto por ciento de Guardias Civiles, de Guardia del Salto, que se sublevaron, más o menos está ahí. Hay que apuntar otra cosa, muchos de los militares que se sublevaron, en el fondo le hicieron, pero no pensaban que eso acabara en una guerra civil, pensaban que iba a ser un golpe, un golpe rápido, que lo que iba más o menos es a restablecer el orden que ellos suponían que estaba ya totalmente por los suelos y se sublevaban. No creían, he hecho muchos de ellos, no creían que se estaba sublevando lo que iba aprobando una guerra civil de tres años con todo lo que ellos conllevaron. Y en muchos casos también fue el lugar geográfico donde estuviera lo que les inclinó para un lado o para otro. Puede decir que, digamos, en un principio, entre los suelevados, hubo militares, oficiales, que no eran, comandos, que no eran especialmente golpistas, incluso había algunos recorrer cabanillas en la República, por ejemplo. Keipo de Llano, bueno, Keipo de Llano era de Keipo de Llano, pero recordemos que Keipo de Llano intentó, vamos, de hecho, apoyó el golpe de Jaca contra el dictador Primo de Rivera, ¿no? Pero, ya os digo, no se puede, cuando se habla de esto, hablar muy taxativamente de todos estos, fueron con los malos y todos estos con los buenos. En muchos casos, hay que matizar, ¿no? Ya hay matices. Bueno, cuando empieza todo, ya algo que es importante, que vamos a empezar con el famoso vuelo del dragón rápido, ¿no? Aquí lo tenéis, ahí podéis ver el trayecto que se hace del vuelo. El día 5 de julio, Luis Bonin recibe una llamada de Juan Ignacio Luca de Tena para que alquilar un avión en Londres para trasladar un personaje, no lo dicen de momento quién es ese personaje, desde Canarias a Celuna. Bonin, con la ayuda de Juan de la Sierra, el duque de Alba y la aportación en dinero de Juan Max, que fue el que pagó el alquiler, alquila este avión. El 11 de julio despega el avión de Londres con destino a Canarias. Lo pilota Hugh Potter, que es este individuo que tenéis ahí, que era un antiguo miembro del servicio secreto británico. En la noche del 12 llega el avión a Casa Blanca. Fijaros en una cosa, son todos fechas anteriores al asesinato de Calvo Sotelo. Esto oigo por mucho decían, no, al asesinato de Calvo Sotelo y luego no. Como veis, ya se trató preparado y más que preparado antes del asesinato de este hombre. Y llega finalmente el día 14, llega al aeropuerto de Gando en las palmas de Gran Canaria. Mientras tanto, Franco se desplaza por vía marítima desde Santa Cruz de Teneid, que es donde él estaba destinado en un buque, en un buque correo que eran Viera y Clavijo, en compañía de su mujer y de su hija a Canarias, a las palmas, para asistir al entierro del general Barmes. Del general Barmes, hablaremos un poquito de lo que ha entendido ahora en algún momento, ¿no? Que había muerto, te comillas, el día anterior, el día 16. Llega al puerto de las palmas el día 17 para acudir al sepelio y ahí es donde le comunica que un telegrama de Luis Solange había enviado un telegrama comunicándole el triunfo del golpe en el protectorado español de Marruecos, ¿no? En la respuesta a este telegrama, Franco decía, Gloria, heroico ejército de África, España ante todo, recibid el saludo entusiasta de estas guarniciones que subieron a vosotros y demás compañeros de la península en estos momentos históricos. Viva España con honor. Él, al marchar de Tenerife, deja al mando de Oral la sublevación en Canarias. El mismo día 18, Franco sale de las palmas de un guagadí para ponerse ya al mando de las tropas que se habían sublevado en el protectorado. De allí pasa a Tetuán y de Tetuán posteriormente a Ceuta. En tanto, a su mujer y a su hija las mandó a Lisboa en un barco alemán, el Wadi, ¿no? El día 19, Franco llega a Tetuán y ese mismo día él se traslada a Ceuta. Y ahora vamos con la cuestión de por qué va Franco a las palmas estando en Tenerife. Os voy a avisar de una cosa de esto, del asesinato del general Alvámez. Os voy a decir lo que ocurrió, os voy a dejar unas preguntas, unas incógnitas y luego al final, y sin las cámaras del querido compañero Carlos, os voy a decir quién tiene todas las papeletas para que se pueda decir que fue el asesino del general Alvámez. No lo digo con unas cámaras porque tendría graves riesgos de sufrir una demanda por parte de los descendientes de este libro, ¿no? Pero ya fuera de cámara os lo voy a explicar bien quién fue a un 99,9% de esto, ¿no? Primero, el general Alvámez era un hombre que además estaba tomado, estaba considerado por todos, tanto por los líderes políticos como por los militares como un hombre liberal. Y en contra de lo que muchas veces se ha dicho y siguen escribiendo, hace poco salió un autor de estos de los juntaletras neofranquistas, que él sí, que él estaba a favor de la soblevación. ¿Para qué? Para justificar lo que se vendió como un accidente y que fue un simple asesinato. Hay, sobre el asesinato del general Alvámez, de esto hay dos libros que son buenísimos con todo lo que escribe el profesor Ángel Viñas, que uno es La conspiración del general Franco donde además detalla con pelos y señales cómo se lleva a cabo toda la el alquiler del Ramón Rapil una cierta, digamos, si no participación civilista a bordo de las superiudades británicas que sabían de antemano lo que se estaba haciendo y lo que se iba a hacer. La verdad es que toda la trayectoria de los británicos durante toda la guerra civil con razón se le puede decir que era de la pérfida al guión, ¿no? Porque fue indignante, ¿no? Con todos los ministros que pasaron, los primeros ministros británicos que pasaron, ¿no? Incluyendo al amigo Chápsil que era ante todo un anticomunista vinceral, ¿no? Como os digo, el día 16 de julio el general Valdés que era la máxima autoridad militar de las palmas decide irse a hacer una práctica una práctica de tiro. Antes de esa misma mañana había hecho una revisión de armamento ahí en el aportelamiento, ¿no? Bueno, decide irse a estas prácticas solamente acompañado por su chofe. Y esto es extraño, no vamos a decir que era imposible que pasara, pero sí, es extraño. Lo normal es que eso de desplazamiento de general pues llevar a su ayudante, ¿no? Bueno, en este caso él se va solo, ¿no? Según el testimonio del chofer que lo llevó Valdés iba a probar cuatro pistolas. Probó las dos primeras sin problemas y la tercera que era una extra de muy largo se encasquilla. El general Valdés era diestro. Entonces, según la declaración de esto que luego venieron que es la versión oficial que siempre dio franquismo y que algunos siguen masáconamente diciendo que fue así, ¿no? Ya digo hace unos meses no me acuerdo ni del autor del libro porque generalmente a los individuos de Baja La Real lo suelo intentar borrar de mi cerebro, ¿no? Pero Ángel Viñas publicó este asesinato general donde reputa por siempre una documentación exhaustiva de que evidentemente es imposible además con análisis forex, etcétera, que fuera como lo cumplió. Pues es que imaginaos el diestro tiene la pistola y para arreglarla no se le ocurre otra cosa que apoyársela en el vientre. Primero ya es una postura incomodísima. No sé si alguno estáis familiarizados con las armas una astra del nuevo largo pesa, pesa mucho. Es una pistola que cuando disparas se te va la mano cuando tengas la mano bien sujeta se te va a querer entrar. Una arma que pesa mucho. Bueno, pues así se la aprieta con fuerza para intentar desencasquillarla. Y claro, en ese momento se dispara una herida en el vientre mortal. Eso no se le ocurre hacerlo ni a un recluta. Cuanto menos a un general amezado en el uso de todo tipo de armas hacer esta barbaridad. Pero hay más cosas raras. Bueno, es conducido que se supone que el chofre cuando lo ha haber herido lo coge en el coche y se lo lleva y en vez de llevar a un hospital lo lleva a una casa de socorro. Claro, la casa de socorro tiene mucho menos medios que un hospital para atender a una herida de esta gravedad. Y otra cosa más curiosa cuando llega y está un médico de guardia el médico de guardia siempre se va a la personalidad ante la gravedad de la seriedad se va a buscar a los compañeros médicos. Vamos a ver qué médico deja a un hombre herido muy grave tumbado en la camilla para irse por ahí a buscar ayuda. Entonces he hecho hay muchas más lo habiendo de resumir todas las dudas que surgen sobre esta versión oficial que es mentira ¿no? Pero bueno pues alguno quiere yo planteo las dudas yo la podéis contestar vosotros mismos y ya debo saber si alguno de estos enterados historiadores que suelen salir desde cuando la televisión también lo resulta ¿no? Primero ¿por qué se trasladó a la casa de socorro como he dicho antes en lugar de un hospital? Segundo ¿por qué no aparecieron nunca las armas que supuestamente estaba probando? Claro aquí hay una explicación que da el software que ya es un poco dentro del terreno de lo cómico ¿no? Que es que le dio cuando vio eso la urgencia tuvo que arrastrar el cadáver del general Barnes meterlo en el coche y que las armas las puso en el estribo entonces al arrancar el coche a toda velocidad las armas se cayeron vamos a ver ¿a qué se le ocurre? o sea por ahí aquellos coches activos que tenían estribo yo simplemente las armas las meto en el coche y nada más con el estribo ¿no? Otro detalle ¿por qué Franco se negó a conceder a la viuda de Barnes la pensión suplementaria por haber caído en acto de servicio? Cuando esta pensión suplementaria a muchos que no habían muerto en acto de servicio pero que eran de su buena así se les concedió con la viuda del general Barnes jamás jamás le concedió este digamos aumento de la pensión ¿por qué no había huella de polvo en la casaca del general? si yo disparo me va me va a dejar aquí vamos todas las todos los restos de polvo la que quieras ¿no? lo que os he dicho antes ¿cómo es posible que un militar a veces no usa las armas haga esto para desencastillar un arma? y otra casualidad que todos los que estuvieron de alguna forma relacionados por ejemplo todos los oficiales que llevaron a cabo la investigación etcétera etcétera todos absolutamente todos se unieron a los sublevados y además tuvieron ascensos muy rápidos y otros tipos de preventas ¿no? el capitán Hugh Pollack que hemos visto antes aquí tenéis una imagen de lo que fue el desempeño del general Barnes que era el piloto del dragón rapid como os he explicado estaba convencido de que Barnes lo habían asesinado pero es más Francisco Franco Salgado Araujo que aparte de primo de Franco era su secretario o su asistente personal como me queráis decir a él él descartaba o le parecía descartable que Barnes hubiera cometido esta barbaridad que hubiese un accidente bien claro dijo la tesis que él ponía más a raides que Barnes se suicidó pero que podía existir la posibilidad de que hubiera sido asesinado por su asistente esto lo está diciendo por un asistente personal de Franco de su primo estuvo con Franco hasta el final ¿no? entonces ya parece todo indicar que está más que claro que al general Barnes lo asesinaron y lo asesinaron por orden de Franco como luego la explicación of the record veréis ¿no? como digo esto está ya súper demostrado aunque se siga yo que seguramente lo seguiréis oyendo de que no que fue un accidente y que Barnes estaba por la sublevación vamos a ver Barnes era como os he dicho antes la principal autoridad militar de las PAP evidentemente no digo que el golpe no hubiera triunfado pero hubiera tenido muchísimas maldiciones dificultades tiene siempre maldiciones dificultades si la máxima utilidad militar se opone a lo que intentas hacer ¿no? entonces una manera de evitar eso de que todo fuera fluido y que además se ajustara a las fechas que te daban por esa parte de los golpes eliminar al que te iba a oponer mayor o te iba a poner mayor oposición para tus pretensiones ¿no? bueno en zonas donde triunfó el golpe aquí como veis es la llegada de de Paquita la Purona como le daba que podellano a Ceuta en Marruecos las tropas suelevadas suelevadas la compañía la legión los regulares y las y las mejadas jalizanes estas eran las tropas indígenas ¿no? realmente el primer movimiento que ya se fue asociado de una manera directa al golpe de estado se produce el día 16 de julio ese día un comandante un tabor de regulares al mando del comandante Ríos Capapé sale de Torres de Alcalá Torres de Alcalá es una población cercana al peñón de Vélez de la Gomera y se dirige ya a Melilla es decir que podemos decir que el día 16 de julio se inician ya los primeros movimientos de tropas para la suelevación la suelevación en sí realmente se produce el día 17 a las 17 horas esto generalmente se puede decir la suelevación del 18 de julio realmente es por lo que no la conoces pero realmente se puede decir que es el 17 o parte ocurre el 18 es donde se empiezan las suelevaciones en la península pero claro Canarias y en todo lo que era el protectorado español de Malgos era también territorio español es decir que si somos exactos no en la suelevación del 18 de julio en la suelevación del 17 de julio en Melilla se opone el general Manuel Romerades que era el gobernador militar de Melilla y es detenido a punta de pistola en este caso hay una resistencia por parte del general y de dos oficiales que estaban con él y se produce un tiroteo posteriormente Romerades fue fusilado la mayor resistencia que se produce en Melilla es la base de hidros de la Tarayón la base de hidros de la Tarayón estaba armado del capitán Virgilio Beret que logró al dejar de utilizar los hidraviones que estaban entonces en la base fue los tomados suelevados inmediatamente a Virgilio Beret le fusilan también en Ceuta el gobernador militar que era el jugador capaz él conocía tampoco quería participar en la suelevación como en Melilla pero lo que no quería es verse involucrado que es lo que hace días antes de lo que es el alzamiento en sí se inventa una excusa y se marcha a Madrid porque lo que él no quería era verse involucrado aquí en Ceuta el mayor peso a suelevación lo llevaban los legionarios que estaban bajo el mando de Yahweh se puede decir que el Marroco se tomó fácilmente por las tropas había muy poco todos conocéis todos los datos realmente lo que hay es población militar cuando lo veis a Melilla o son militares o funcionarios porque hay poca población civil que se dedica a otra cosa entonces eso era aún mayor pues ya te digo hay muy poca resistencia hay una resistencia que es de la demencia que es de la demencia que es la droga militar de Sánchez Amel que estaba formando el comandante la puente de Bamonde la puente de Bamonde era el primo hermano de Franco y se negó también a secundar el golpe y también hizo un poco lo que había hecho el capitán de Herede con los aviones los aviones que había entonces que eran aviones preguet 19 que había la base los logra inutilizar para que no puedan ser usados por los por los sublevados la 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 hubo unos cuantos obreros que intentaron hacerle frentes y que fue imposible y hay que hacer constar que los sublevados recibieron la lesión del gran visir gracias a los oficios del coronel Beymedel no os acordáis que bueno María Lóez escribió libros entre posturas que hicieron una serie y ahí aparecía este personaje a mí no me gustó mucho la imagen que dio María Lóez de este señor porque es que poco menos lo ponía un tío muy atractivo muy majete luego fue ministro de asuntos exteriores bueno pues es el que si era un buen diplomático es decir por lo visto lograba convencer a sus interlocutores de sus pretensiones el caízo Solimán al día de ahí puso a disposición de Franco a los guerreros de la tribu Benjurriagel y es que es curioso porque esta tribu una de las tribu más de las cosas que había en el Riff fueron eran la mayoría o una de las tropas más importantes que se sublevaron contra los españoles en las famosas guerras del Riff con las del crim es decir los mismos que habían estado peleando contra los españoles son los porque eran mercenarios son los que luego se ponen a las horas desde Franco que claro esto no fue gratis es decir no yo te dejo a estos guerreros que eran gente muy abezada y muy buenos tiradores buenísimos tiradores gratis es decir hubo hubo compensaciones ¿no? la represión en Marruecos tras el golpe fue terrible para que os habéis una idea en los primeros días dos tres días se ejecutó a 224 personas evidentemente todas ellas sin ningún tipo de juicio previo ¿no? y ya estamos en la península ¿no? aquí veis si lo podéis no se lo mostrará la imagen no podemos seguir una mejor todos los movimientos de tropas de los sublevados en Sevilla con la llegada de legionarios a Sevilla en un avión el avión es un yoke alemán aquí a media del 18 de julio llega el equipo de llano a Sevilla empieza detiene al que era entonces jefe de la segunda división orgánica segunda división orgánica era toda Andalucía las divisiones orgánicas son ahora las regiones militares que era el general José Fernández en Villa Abril que se mantuvo fiel a la república cuando llega aquí a Sevilla detiene a Villa Abril y a otros oficiales que se habían mantenido leales e inicia los movimientos hubo hubo algunos oficiales por ejemplo el comandante José Obrello el capitán Manuel Escribano que eran los jefes de la guaya del salto con algunos obreros pobremente armados prácticamente desarmados preguntaba una vez que esperaban a que uno cayera para poder coger la pistola o el mosquetón o la escopeta de casa con la que estaba intentando hacer frente a los golpistas y se hacen fuertes en Plaza Nova en el Hotel Inglaterra en el gobierno civil y en el cuartel de la guaya del asalto en el momento que cae ya el gobernador civil se rinde prácticamente la resistencia excepto en algunos lugares en CD y lo que es curioso y esto lo veremos no solo en Keipo sino en otros muchos generales cuando hacen el bando el bando militar lo terminan siempre con un viva la república no se puede ser el más cínico de hecho incluso Keipo cuando está ahí haciendo las sublevaciones en Sevilla la baldera que ondean las ropas sublevadas es la baldera republicana no se cambió hasta 48 horas después que ya se acabaron la de los borbones y solamente quedaron después de estos reductos que os comentaba que se habían aguantado algunos barrios del asalto quedaron los barrios de Sevillano queda Triana queda el barrio de la Macarena queda el barrio de San Julián y queda el barrio de San Marcos el día 21 bueno todos estos barrios fueron bombardeados por artillería pero además son bombardeos muy intensos y el día 21 la quinta bandera de la legión al mando del comandante Castejones que otro de los asesinos con una buena hoja de servicios inicia el asalto del barrio de Triana que resiste con lo poco que tenía que podían resistir hasta el día 25 para que veáis los cobales que era esta gente para lograr entrar utilizar a una mujer que dice a niños con oscuros humanos además una vez que ya estaban dentro de estos barrios en Triana que ven dos escenas del barrio de Triana se le dio a los regulares como a las dos parmonas como a los legionarios carta blanca carta blanca para saquear carta blanca para asesinar ya fueron hombres mujeres niños lo que pillaran bien es decir podían hacer lo que quisieran y lo hicieron y lo hicieron el día 23 de julio se publican el ABC de Sevilla o se veis que el ABC claro como Madrid quedó en la zona republicana durante toda la guerra civil se publicaban dos ABC el ABC de Sevilla y el ABC de Madrid y es muy curioso alguna vez el ABC tiene hemeroteca algo que tenía que hacer bien que la verdad yo con mis ciudadanos les estoy eternamente agradecido entonces podían ver si algún día tiene tiempo confrontarnos el mismo día lo que decía el ABC de Sevilla y lo que decía el ABC de Madrid siempre resultaba curioso como se entendía o que noticias se daban de la guerra el mismo día y en muchos casos sobre el mismo hecho sobre el mismo suceso bueno este bando ya deja bien a las claras lo que le esperaban a los andaluces y a los entremeños como sabéis que fueron las tropas que dirigía que o las que entraron por el sur de la península un bando ¿no? un bando que nada más que tenía dos puntos el primero dice en todo gremio en que se produzca una huelga o un abandono de servicio que por su importancia pueda firmarse como tal serán pasados por las armas inmediatamente todas las personas que componan la directiva de gremio y además un número igual de individuos de este discrecionalmente escogidos es decir tú tú que me has mirado mal y tú porque eres feo segundo punto que en vista del puro acatamiento que se ha prestado a mis mandatos advierte y resuelvo que toda persona que resista las órdenes de la autoridad o desobedezca las prescripciones de los mandos publicados o que en lo sucesivo se publiquen será también fusilada sin formación de causa ya están marcando la pauta ya se llama como la sus famosas directrices como recordáis decía que la situación de la es muy violenta una de las cosas de que este enfermo mental no tiene otra catalogación es que iba diciendo y esto es curioso porque también se lo ha escuchado en algunos historizadores dándole así como un palmito de héroe a queipo que macho era y que listo era lo era todo de que bueno tomó Sevilla con nadie él dijo en un principio que tomó la ciudad con 150 soldados y 15 seviles pero a que yo le digo para decir a queipo esto es poco esto yo aquí quedo poco 300 si te digo que me hay dos y entonces el 1 de febrero del 38 es agraró más y dijo que la había tomado con 14 y dice hombre vamos que pasaban por ahí y dijo no se le va como si se fueran a tomar café el caso es que esto lo he leído escrito por historiadores que además claro para justificar es un chiste no no se supone que es que iban en un camión los metidos en un camión iban muy rápido por Sevilla y entonces parecía que eran muchos ¿no? claro si suena a chiste pero bueno porque esto la oye esta la historia es para allá que me enseñaron a mí por ejemplo algunos que más o menos somos de la quinta es la que nos han contado pero se todavía insiste en ello que ya hay que tener ya ganas de guasa ¿no? que decimos en mi tierra la realidad es que el golpe en Sevilla había sido preparado minuciosamente por un comandante del estado mayor que era José Cuesta Romero y que con todo acabó con 40.000 o sea perdón 4.000 hombres a los que hay que añadir legendarios irregulares que ya empezaban a llegar desde África ¿no? en el resto de Andalucía cayó Cádiz cayó Córdoba en Granada aguantó el Albaicín aguantó ahí también bombardearon a saco y luego hicieron una gran escalecina también cuando entraron como habían hecho los barrios de Oregos Sevillanos en Huelva pasó una cosa curiosa en Huelva por el general Poza que era la máxima mando entonces de la Guardia Civil se formaron dos columnas se formaron dos columnas una de de Guardia Civil y otra de obreros sobre todo de mineros de la zona de Río Tinta y obreros de Huelva ¿no? y se organizaron dos columnas dos columnas que debían dirigirse a Sevilla para atacar a los sublevados ocurre en el camino de Huelva a Sevilla la columna de los Guardia Civil se subleva mata a todos los obreros y evidentemente se incorpora al golpe ¿no? porque como hemos venido diciendo hace muchas de los obreros esto sí iba pero no tenían armamento ¿no? ellos iban un poco en muchos casos casi a peso descubierto algunas armas realmente ridículas para enfrentarte a un ejército mucho mejor armado y mucho mejor preparado ¿no? en Pamplona 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 que posiblemente entonces fuera bueno Pamplona fue la única ciudad donde hubo un apoyo masivo de la población civil al golpe podemos decir que no se me enfade mis amigos pamplonicas que en aquel momento Pamplona era la ciudad más facha de toda España aquí veis una foto en la que porque inmediatamente el regueté ojo el regueté no era unos cualquiera el regueté era gente que se había preparado era un grupo paramilitar pero bien preparado incluso los regadores anteriormente lo dijimos que algunos habían estado en Italia recibiendo instrucción militar es decir que era gente que si estaba bien armada y era muy numeroso y se fueron concentrando aquí lo veis en la plaza del castillo e inmediatamente se subieron a las tropas sulevadas es decir aquí no hubo ni un tiro al revés ¿no? en Castilla León también la sulevación en casi todas las ciudades venció sin grandes resistencias ¿no? en Valladolid tuvo algo porque las principales autoridades se negaron a segunda vez golpe y lo pagaron en Valladolid era la sede de la séptima división orgánica estaba armando ella Nicolás Moreno Lobo que se negó a segunda vez golpe aquí también hubo tiros llegaron los generales a Iker y Ponte a detenerle hubo también en lucha y ahí en el despacho hubo muertos ¿no? murieron dos ayudantes del general Nicolás Moreno y murió un abogado un abogado que se apellidaba Estefanía que acompañaba al general Salicaste y tuvo el plazo curioso ¿no? en Galicia igual en Galicia también hubo no hubo demasiadas dificultades vamos a ver siempre ponerse algunas comillas cuando digo las dificultades que en pocas horas o en un día al máximo logran triunfar los sublevados ¿no? hubo donde hubo mayor resistencia fue en la base naval del Ferrón porque aquí había digamos uno a favor y uno en contra mientras el el vicealmirante Inalicio Núñez que era el jefe de la base junto a la mayoría de los oficiales estaba a favor de la suelevación el segundo mando que a su vez era el jefe del arsenal que era contra mediante Antonio Salola se mantuvo fiel a la república ¿no? y también se mantuvieron fiel a la república los cuerpos subalternos los cuerpos auxiliares los subalternos y los cabos es decir la marinería incluso en algún buque los marineros lograron aguantar unos pocos días pero al final claro la superioridad de fuerzas era muy grande y vencieron ¿no? en la columna también hubo un momento de separo lo tenían todo controlado pero bueno se acercó en esos momentos una columna de mineros de mineros que provenían de Noia e hicieron retroceder a los elevados digamos hasta el centro de la ciudad ¿qué ocurrió? lograron digamos aguantar esta columna de mineros hasta el día 25 el día 25 ya se quedaron sin munición ya no tenían con qué defenderse y tuvieron que reflegarse y abandonar Coruña por lo que ya Coruña quedó totalmente en poder de los sublevados ¿no? igual Lorenzo Pontevedra fue muy fácil en otras zonas de España que quedaron con ellos bueno pues en Zaragoza en Zaragoza que como os he dicho antes mandaba el general Cabanellas le llamó por teléfono Casares Quiroga le ordenó que regresara a Madrid porque iba a ser sustituido por el general Núñez de Prado lo de Casares y luego hablaremos de Casares Quiroga sabéis que es uno de mis personajes preferidos ¿no? y darle caída porque me motiva un poco de eso evidentemente de eso la orden había ido a Madrid pues está tonto ¿no? y ya se dirige ya estaba Núñez de Prado camino de Zaragoza y nada más llegar a Zaragoza es detenido luego posteriormente sería fusilado pero para que veáis un poco lo que hoy he dicho antes de Keipo yo creo que entraré en el bando que emite el día 19 el bando de guerra que emite el general Cabanellas dice conocidos de los salamoneses mi tradición democrática y el amor a España y a la república espero de todos que haciendo gana de su concentrada ciudadanía presten la debida asistencia a la superioridad y a sus agentes otro que no es por la república lo de este es una gran que está en Cabanellas porque si es cierto que era republicano y es que además era masón de hecho cuando luego en Burgos se ha ido a votación para decidir quién va a ser el jefe del ejército va a ser el ejército de la guerra va a mandar al ejército durante toda la guerra él se opuso a que fuera Franco porque sabía lo que iba a pasar como Franco subiera al mando que no iba a ser porque en teoría era que bueno ganamos la guerra y luego aquí pues hacemos una especie de directorio estamos un tiempo y luego pues había distintas opciones o vuelve la monarquía o en fin a ver qué hacemos ¿no? pero Cabanellas como le conocía no creía que fuera Franco y fue uno de los que votó en contra para que el gran generalísimo de los ejércitos puedo decir que Cabanellas ya lo poco de tenis a sala de guerra civil fue apartado digamos ya lo que meta más que ya ha hecho lo que tenía que hacer y bastante pues desgraciadamente de Euskadi en Victoria fue la única en la ciudad vasca que cayó a mano a los sublevados y como veis no se os estáis dando cuenta tiene mucho que ver donde triunfó la sublevación sin mayores problemas con las zonas que hoy todavía siguen votando a la derecha Galicia Castilla de León Navarra y Álava porque Álava digamos es donde más derechitos hay ¿no? de todos los cariños ojo aunque el PNV no sea precisamente un partido revolucionario pero digamos más de derechas que el PNV ¿no? bueno y ahora como ya hemos visto lo triste vamos a ver donde el payado ¿no? evidentemente vamos a empezar por Madrid ¿no? cuando llegan las primeras noticias de la mayoría de lo que está de lo que está pasando en Sevilla el jefe de la aeronáutica que era el general Núñez de Prado este que hemos visto que luego marchó a Zaragoza ya toma ciertas medidas para que el mayor número de aviones quedara en poder del gobierno ¿no? por su parte el general Poza el jefe de la Guardia Civil logra que todos casi prácticamente todos los oficiales así como los números de la Guardia Civil se mantengan fieles ¿no? cuando Poza posteriormente asume la cartera de gobernación lo veremos más tarde pues sabéis que en 48 horas hubo tres presidentes de gobierno de la República una de las primeras cosas que hizo fue ordenar que liberara a todos los miembros de la CNT que estaban en la cárcel y que volvieran a reabrir todos sus centros sindicales el encargado de dirigir la reunión aquí en Madrid será el general Villegas pero el general Villegas pues era un hombre muy timorato y la verdad es que no se acababa de echar para adelante ¿no? por lo cual Mola y compañía decían que sean Fanjul y García de la RAN los que dirijan las elevaciones en Madrid entonces Fanjul se dirige al cuartel de la montaña entra en el cuartel de la montaña mientras que García de la RAN se va hacia los cuarteles de campamento para sublevarlos ¿no? al amanecer del día 20 los artilleros rebeldes de Getafe que ya habían estado sublevados por la García de la RAN bombardean el aerodromo de Getafe que se había mantenido fiel a la república es decir que el gobierno había mantenido el control sobre ellos rápidamente se organizan columnas de las tropas leales para atacar a estos cuarteles sublevados y hubo además un hecho que digamos se acabó rápidamente con la sublevación en la parte del campamento es que a este hombre al general García de la RAN los propios soldados algún soldado se lo cagan entonces claro como dice aquello pues muertos los perros se acabó la rabia ¿no? cortar digamos la cabeza de la serpiente todo lo que vaya prácticamente en lo que es toda la zona militar de campamento la sublevación estaba prácticamente controlada ¿no? hay que otro regimiento que se sublevó en el regimiento de telecomunicaciones del Pado lo que pasa es que se sacaron las tropas pero en vez de meterlas a Madrid lo que hicieron visto que ya aquí no iba a triunfar se marcharon hacia el norte para incorporarse a las zonas que ya estaban operando a controlar las tropas dirigidas por Mola ¿no? en este regimiento se llevaron como rehén al hijo de largo caballero al que luego posteriormente cambiaron como unos prisioneros franquistas que estaban en poder de la república y como un dato un poco anecdótico también como homenaje la primera víctima de la sublevación en Madrid fue el teniente coronel Ernesto Carratalá que era el jefe de los zapadores de Calabanchel este hombre estaba se llevó evidentemente a secundaria del golpe entraban tres oficiales en su despacho y le asesinaron a sangre fría ¿no? y ahora vamos con el cuartel de la montaña imagino que ahí todos conocéis recuerdo que alguna vez hicimos unos compañeros de la asamblea una excursión por el Madrid el Madrid de la guerra si en primavera me pilláis con tiempo y ganas igual la repetimos muy bien eso y luego me tenéis que mirar la cañita ya estamos en primavera bueno muy bien me has hecho un sas como os he dicho Juan Jul se había introducido en el cuartel de la montaña para su elevar a las tropas ahí en el cuartel de la montaña había dos mil militares y 500 voluntarios la gran mayoría fanjistas que había entrado en el cuartel para unirse a la su elevación pero no tenía controlada toda la tropa hemos tenido que encontrar que la tropa en el ejército regular eran soldaditos soldaditos que estaban haciendo la mili es decir la gran mayoría de ellos además no estaban por la labor de dar un golpe pero claro estás en la mili estás probando y es una situación de que o te unes o te van a meter un tiro en la nunca y eso sí que lo sabes seguro inmediatamente que se subleva porque lo que no hizo Fanjul fue sacar las tropas a la calle ya le estaban llegando noticias de cómo estaba yendo por Madrid y se mantiene allí digamos al cuartelado con todas las tropas inmediatamente pues empiezan a organizar guayas civiles guayas de asalto y cientos cientos de civiles de miliciarios ya podemos llamarlo así que se congregan en las inmediaciones del cuartel de la montaña y comienzan lo que podemos decir que es un asedio como estos que hacían el Hada Media antes de iniciar digamos un ataque contundente el capitán Antonio Versace que era piloto capitán de aviación sobrevuela con un avión sobre el cuartel de la montaña y le traza unas sotabillas diciendo que se arreglan porque no tiene ninguna posibilidad de triunfar visto lo visto como ya estaba la situación en Madrid a todo esto ya también se une el capitán urbano de la torre logra dos cañones consigue dos cañones uno de 7,5 milímetros del 15,5 y los instala aquí veis la artillería en las imágenes la artillería bombardeando y en la otra ya me inician esto que lo he dicho yo que esperan un poco a ver si se rinde o no esperando el asaltar entonces aquí ya se empieza a bombardear con esa artillería y también por el aire bombardeando un poco el cuartel de la montaña empieza digamos el asalto el asalto en sí comienza el día 20 de julio y aquí hay una cosa que hicieron otra agarración que demuestra lo valiente que era hasta tres veces sacaron bandera blanca entonces sobre bandera blanca pues te acercas confiando cuando se acercaban los militares los ametrallaban desde arriba alguna de ellas por lo visto fue de algún soldado de los que se querían mantener el fil de esquina sacó pero otras fueron a conciencia de vamos a sacar bandera blanca para que se acerquen y lo masacramos claro esto que hace cuando luego muchos estos historiadores neofranquistas las salvajadas que se hicieron el cuartel de la montaña claro si tú has intentado que te has sacado bandera blanca y te han ametrallado no entras precisamente de buen humor o sea entras asalto entras muy cabreado y dispuesto a matar a todo lo que era que se mueva de eso en la huella civil la huella de asalto que entraban por los milicianos dentro de los cuartel intentaron de alguna manera parar lo que estaban viendo que se les venía le sobrepasaron y hicieron hay que reconocer una verdadera escabecina ojo entre los oficiales de hecho de los 145 jefe y oficiales que estaban allí en la guanición murieron 98 la mayoría de ellos asesinados 14 resultaron heridos y el resto fueron esos prisioneros otros hubo que se suicidaron y otros infectaron el propio general de la paz intentó huir en bestia de soldados se cambió el uniforme una soldada rosa lo repaga o sea que la policía no lo hizo tampoco le reconocieron y le detuvieron aquí hay alguna de las escenas para que veáis también he escogido sobre todo la parte superior también mujeres participaron y se jugaron la vida y algunas murieron en el asalto al golpe de la montaña en otra de las imágenes veis el reparto de armas que se hacen las armas que se habían encontrado los cerrojos de los fusiles de estos fusiles que recordamos que se habían entregado pero no tenían los cerrojos porque los cerrojos estaban aquí salvando en 45.000 cerrojos que eran muchos entonces se repartieron también los cerrojos para todos los fusiles que estaban aquí se pudieran habilitar y aquí lo que veis lo que os he dicho antes la otra imagen es un soldado que sale del cuartel de la montaña y sale con su carnet de un sindicato diciendo que yo soy de los vuestros no me matéis que yo me he quedado aquí obligado bien la otra gran ciudad donde se paró a los sublevados fue Barcelona aquí podéis ver en este mapa todos los movimientos que se hacen en Barcelona en estos días hasta la llegada de Godet Godet había sublevado Palma de Mallorca porque estaba estaba ahí una vez que consigue Godet sublevado se traslada a Barcelona para hacerse ponerse al frente de la sublevación pero antes antes de que llegara Godet el mando lo tomó al general Álvaro Fernández Currier llega Godet llega con cuatro y dos aviones ameriza en el muelle de la aeronáctica naval y se dirige la capitanía donde ordena arrestar ya no la encomienda que era la máxima actividad militar entonces de Barcelona desde ahí telefonea al general Álvaro de la huella civil para que se sume al golpe a lo que Álvaro se niega en rotundo y le contesta a su petición si mañana el fusil a usted habrá fusilado a un general que ha hecho honor a su palabra y a sus juramentos militares pero si mañana le fusilamos nosotros fusilaremos a un general traidor que ha faltado a su palabra y a su honor otro de los personajes a mi general Álvaro le tengo un especial cariño por otro de los personajes que no ha sido debidamente reivindicado su figura como el pedido de la escobar y posiblemente porque era de la guardia civil y eso sí que le parece un absurdo cuando se le puede decir que los dos pagaron con su vida al mantenerse fieles a la república y hace un personaje se ha hablado de muchos de héroes de campesinos de lister de modesto pero y no por ejemplo de hombres como este como el con el viviente rojo creo que tampoco ha sido lo suficientemente elevado ha sido más miaja cuando realmente miaja tuvo bastante menos que la defensa de madrid que el color evidente rojo y aparte de miaja todos sabemos lo devuelve a casa y lo veremos en su vida como acabó en barcelona hubo combates muy duros pero aquí estaban prevenidos es decir no ocurría lo que ocurríamos en los gobiernos centrales aquí tanto Luis Compaix que era el presidente de la Generalitat como José María España que era el conseller de gobernación el capitán José Lico Escofé que era el comisario de orden público y el comandante del estado mayor Vicente Warner que era el jefe de servicios sabían lo que se estaba preparando el tema ahí recordéis en las anteriores la habían avisado varias veces la gobierna oye que está pasando esto además sabían que eso iba a producir el día 18 estaba seguro con lo cual no les pilló de improviso en más tomaron precauciones antes de digamos que se movieran las tropas sueldas se movieron ellos por ejemplo pues llevaron a distintos puntos de Barcelona emplazaron puertas por donde ellos creían que iban a aparecer las tropas suelevadas como así fue ¿no? yo estaba más lo hicieron sin contar con el general ya no la encomienda porque no estaban muy seguros él era el jefe el máximo jefe militar el jefe de la cuarta división orgánica que no estaba muy seguro de qué postura iba a tomar ¿no? como hemos visto antes se mantuvo el hombre se mantuvo fiel a la república ¿no? está ya desde la tarde como hemos dicho del 18 ya hay movimientos los guardias de azar no se concentran en los vanos estrategios como os he dicho y la guardia civil de momento permanece a cuarta de la edad pero claramente ya a favor de la república es decir estaba cortada esperando un poco a ver dónde hacía falta que acudieran ellos porque en alguno de los lugares donde se habían tomado precauciones pero bueno si va a necesitar su intervención como así fue ¿no? entonces digamos estaba un poco más tropas de refuerzo para llegar a un momento donde hubiera mayor dificultad ¿no? los combates en Barcelona comienzan en el año 19 bueno os voy a hacer un pequeño en esos momentos se iba a celebrar en Barcelona la Olimpiada Popular la Olimpiada Popular era una réplica digamos a la Olimpiada de Berlín la que estaba organizada se estaba celebrando en Berlín la organizada por Hitler ¿no? de hecho aquí veis algunos de los atletas que iban a participar evidentemente no se llevó a cabo se puede decir que los primeros brigadistas internacionales que lucharon en España bueno algunos de los atletas que iban a participar en esta Olimpiada que en el momento se tiraron en el golpe se unieron a los milicianos a luchar por la libertad y por la república ¿no? en los cuarteles o los cuarteles que habían sublevado habían entrado también muchos faranquistas en RGT la cocina para entrar tampoco se comía mucho el coco ¿eh? la cocina para entrar digamos que les dejaron entrar o sea que era Fernando Furiel Ferrol lo corto se volvieron ¿no? eso es un poco de eso aquí vemos algunas de las imágenes de la lucha en Barcelona hubo duros enfrentamientos en la plaza universidad ahí murió Germinal Vidal que era el secretario general de las juventudes del POU y aquí fue decisiva en toda esta zona la intervención del coronel Escobar que no es pobre coge bajo su mando a 800 guardias civiles salen a los acuartelamientos cuando pasan por el palau de la Generalitat manda para las tropas la escuadra mira al balcón donde estaba Yuskong Pai y a sus órdenes y presidente ¿no? y se va a apoyar donde primero interviene es aquí que estaban teniendo dificultades para rendir a los sublevados cuando ellos llegan es rápido ya son gente más preparada con mandos más preparados que les pueden ofrecer una mayor resistencia a estos ¿no? en la confluencia de Diagonal con los pasos de gracia yo estoy diciendo no me imagino no soy Barcelona o algunos no soy Barcelona ¿no? el regimiento de caballería número 3 estaba mandado por el coronel la casa fue interceptada por guardias de asalto y entonces se estaban menos superados y se esconden se esconden en un convento de los Camelitas que estaba allí estaba allí próximo ¿no? ahí es donde llegan también guardias civiles y con los guardias de asalto y algunos milicianos logran ya rendir a esto igual que había pasado en el cuarto de la montaña de Madrid los guardias de asalto y los guardias de asalto intentan sofocar los milicianos no lo consiguen los militares entran al saco en el convento y a todo el que habían vestido de oficial militar o con un con un hábito de monje lo asesina ¿no? el último reducto que mantuvieron los ciudadanos en Barcelona fue el guatemal de las Atanasanas aquí también hubo una lucha muy dura y aquí murió un líder anarquista Joaquín Ascaso que era hermano de Francisco Ascaso y aquí se puede decir que la intervención de los compañeros de los milicianos de la CDT fue decisiva hay que reconocer también sabéis que yo he sido muy crítico con la presencia de la CDT durante la gran civil pero en Barcelona en estos primeros momentos se partieron en el pecho se partieron en el pecho y ayudaron y mucho y mucho no voy a decir que fueran decisivos pero casi ayudaron muchos a sofocar rápidamente las elevaciones aquí ¿no? se detiene a Godet cuando entra donde estaba el cráneo él intenta pegarse un tiro suicidarse lo logra evitar sabéis que luego Godet fue posteriormente juzgado y sentenciado a muerte y fusilado a las 18 horas del día 20 Godet por radio emite un mensaje que dice la suerte me ha sido adversa y he caído prisionero si queréis evitar el derramamiento de sangre quedáis delegados del compromiso que tenéis conmigo se puede decir que aquí la 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 suelevación en Barcelona le acaba ¿no? quiero reiterar otra vez que muy decisivos fueron el general Aranguren el coronel Antonio Escobar el otro jefe que había con mando de la Guardia Civil que era Francisco Brotón también se mantuvo fiel lo que pasa es que este no salió digamos no tuvo una participación tan activa o activa en parar la suelevación por lo que luego en el año 37 fue apartado del ejército no le sirvió de mucho porque a Keo Franco lo condenaron a muerte aunque luego al final mientras que a Ramur y a Escobar y los asesinaron a a este hombre a Brotón le conmutaron la pena ¿no? otro hombre importante fue el comandante Alberto Arrando que era el jefe de la Guardia de Asalto y como he dicho antes sobre todo las milicias de las sedentas ¿no? Valencia la verdad es que los copiadores no tenían claro qué medida iban a tomar las autoridades militares de allí de hecho unos estaban sí otros no y otros decían un poco aquí las acuestas no sé de hecho se ordenó al general González Carrasco se dirigiera a Valencia para dirigir la sublevación no llegó a intervenir el programa dijo a ver aquí quién se mete y se fue se fue al extranjero en compañía de Bartolomé Barbas suena este hombre este era uno de los líderes de la UME y de los más revoltosos cuando llegó la hora de la verdad huyó como las ratas ¿no? cuando se conoce la sublevación de Marruecos y esto es un poco una anécdota Luis Lucía Luis Lucía era el líder de derecha regional valenciana en uno de los partidos que integraba la seda bueno derecha regional valenciana fue el primer partido digamos de los que componían la seda que prestó su atención a a un golpe militar pero cuando se da el golpe Luis Lucía se echa para atrás como de hecho habían estado con la conspiración protestando el golpe ¿no? y envía un telegrama al gobierno de la república diciendo que repudia el alzamiento y que se pone a disposición de este en adición a Luis Lucía porque no hace demasiado hay un artículo donde le ponían por las nubes el hombre que bueno porque luego fue juzgado por Franco y condenado a muerte aunque no se llevó le comutaron la pena ¿no? como que era un hombre abierto al diálogo claro a mí me estaban chequeando los dientes cuando estaba leyendo digo sí muy de acuerdo que dijo no soy fidel de la república pero es que antes tuvo una conspiración o sea no y que posiblemente posiblemente esto obviamente es subjetivo no hay ningún documento pero puso este telegrama cuando yo que en Valencia aquello no iba para adelante claro así soy yo fiel claro que luego es un periódico un periódico valenciano no me acuerdo esta elegía de Luis Lucía no la acabo no digas nada y ya está déjalo al hombre ahí ¿no? en Valencia no hay mucho que ver que en el día 20 se crea un comité ejecutivo popular es decir donde los los civiles se organizan para la defensa y que además llegan a puerto dos destructores el almirante y el alcalá galiano que había sido tomado por la marinería entonces claro cuando vieron los elevados que no llegaron a sacar tropas a la calle pero cuando vieron la que se estaba montando dijeron aquí no hacemos nada ¿no? porque ahora se entiende que González Carrasco como dicen los excedentes fuera de Naza ¿no? el día 1 quedaba bueno el día 30 si hay los los oficiales del cuartel del regimiento de ingenieros de Paterna se intentan sublevar y van a sacar las trapas pero cuando van a salir y ven que está el cuartel totalmente rodeado por medicianos reculan ¿no? se puede decir que en Valencia el golpe se abortó antes de que se llevara a efecto ¿no? en otras partes de esta región militar Albacete hubo ahí si se sublevaron y los oficiales de la base aérea de San Javier de Murcia ¿no? duraron también muy poco porque inmediatamente se formaron columnas tanto de Valencia como de Alicante como la propia resistencia al golpe que se había hecho allí que sofocan el golpe rápidamente ¿no? Alicante un poco como anécdota no ha llegado tampoco a producirse y lo que sí es que el mismo día el día anterior la obra de asalto detuvo a 52 farangistas estos farangistas habían diseñado un plan para asaltar la prisión de Alicante y sacar a José Antonio el primo de Rivera no se pudo llevar a cabo porque los detuvieron antes ¿no? en Alcoy también el cuartel se había sublevado les pasó un poco igual que os he dicho antes ¿no? cuando lo vieron porque se estaba montando en la calle no sacamos las tropas ¿no? en Bilbao y San Sebastián fracasó en golpes y le hace una feña sobre la postura del PNRU ¿eh? ¿sabéis que el PNRU se mantuvo en la República bueno en el PNRU hasta el último momento se estuvo discutiendo en el Buscad hubo Buscad y de Puro pasar si subían a la sublevación o se mantenían fieles a la República lo único o sea o el exo que les decidió mantenerse fieles es porque los mensajes que tuvieron con miembros del gobierno se les prometió que me hayan incentivado a la autonomía y así fue pues todos sabéis que antes de empezar la guerra la única que hubieron autonomía era Cataluña a Buscad y se vinieron en el 37 es decir entonces cuando ellos reciben esta promesa de que van a tener la autonomía van a decir bueno pues nos quedamos solo buenos ¿no? pero es decir hasta el último momento estuvieron dudando ¿no? como he dicho en Bilbao no hubo sublevación ninguna porque con el Piñerúa que era el jefe militar de la zona ya lo conocían de Antiamar o se iba a sublevar y se adelantaron a los acontecimientos y antes de que se sublevara mandó de tenerlos a todos que él sabía pues que él sabía que más o menos estaban en la conspiración ¿no? es decir lo que se tuviera que alcalde a nivel general eso ya hablábamos en la clase anterior afortunadamente algunos mandos tanto civiles como militares en algunas zonas lo hicieron ¿no? y gracias a ello se evitó que el golpe triunfara prácticamente en toda España ¿no? en San Sebastián igual no hay prácticamente sublevación en Eibar tampoco etcétera en Asturias en Asturias voy a hablar un poquito también porque también hubo un truco ¿no? en Oviedo antes una compañera me ha preguntado sobre si se había bombardeado Oviedo y ha dicho que a nivel aéreo bueno en Oviedo el jefe militar general anda y este nubidito se mantuvo a la república y lo que hace es dar armas a unos mineros ellos los milicianos con unas armas que eran del siglo XIX que casi era más peligroso para el que tiraba que para el que estaba en frente y organiza dos columnas les llama y dice la Oceania gira a Madrid para salvar la capital pues vamos está muy mal está seria venga hay que irse a Madrid a defender Madrid pues los mineros se han dado armas confiados pues se van para Madrid lo que aprovecha él para declarar el estado de guerra además en un principio en el bando dice el empleo de las rigurosas medidas que anteceden el edicto para la seguridad de las personas honradas y la salvación de la república y en cuya aplicación era inexorable claro posiblemente ya tenía conocimiento de cómo se le han gastado a los mineros por la revolución de octubre del 34 y dice a esto voy a hacer un poquito en el medio porque me van si no me van me van a tener problema cuando se conoce está la noticia de lo que han hecho la cuenca minera se levanta y la cuenca minera toma a todos los jueces que había de la guerra civil que se habían sublevado los toma es decir la cuenca minera se queda en poder de los fieles a la república de Asturias es un caso digamos un poco curioso porque Oviedo está en poder de los sublevados pero el resto de Asturias está se sigue manteniendo con el control republicano en otra zona en Santander no hubo prácticamente golpe a nivel de Andalucía en Almería tampoco en Jaén y esto lo habría escuchado muchas veces no había prácticamente guarición militar tuvo que haber a guardia civil y por ejemplo en la misma ciudad en Jaén había unos 700 guardias civiles repartidos por diferentes puestos entonces los los dos jefes superiores los dos mandos principales de la guardia civil en Jaén que era el teniente con el padre el comandante no fuentes siguieron las obras del general Poza y se mantienen fieles a la república pero no así algunos algunos oficiales por ejemplo el capitán Antonio Ore Paraz que este con un grupo de guardia civil se pasó directamente de Jaén a Córdoba y Córdoba había sido tomado por los elevados mientras otros dos Santiago Cortés y José de Cueto se refugian en el santuario de Santa María de la Cabeza con sus familiares con personas civiles un poco lo que hizo Moscaldo en el Alcázar y también cogiendo rehén como también hizo Moscaldo en el Alcázar es decir que no eran tantos unos santitos pero los civiles no eran todos familiares ellos se llevaban a sus familias pero también se llevaban a la gente que no eran a sus familias el santuario de la Cabeza aguantó hasta abril del 37 en el asedio en el asedio murió Santiago Cortés y luego José Rodríguez de Cueto bueno José Rodríguez de Cueto murió en el mismo cuartel y Santiago Cortés murió a los pocos días una imagen que había visto una vez entre las que se ha difundido a él pues en una a él le intentan atender se han dado las heridas hay un tráfico que los franquistas le han dado mucho bombo hay el hombre en una mesa de operaciones tenía heridas graves y no se le pudo salvar ¿no? vamos a hablar de las elevaciones en la armada ¿no? como os he comentado antes aquí es importantísimo y fue primordial porque hay todos los mandos de los buques estaban por la sublobación y aquí fue definitiva la actuación de la marinería y de los cuerpos auxiliares la marinería de subalterno ¿no? y de algunos suboficiales que se negaron a apoyar que se hicieron con el con el control de los barcos y en contra de lo que se ha venido diciendo mucho que se sigue repitiendo que es la historia de la arquitectura que es que los marineros se hicieron cadera salvajada asesinaron a diestro y siniestro en el único lugar donde hubo muertes fueron el Jaime I lo que pasa es que nosotros claro habrá por decir uno o algo 20 oficiales pero ahí no siento más enojenos entonces claro ahí no hace falta ni que te diga que te sacó la pistola a ver como viste la cara y dices casi mejor me estoy yendo ¿no? pero bueno si esta es una de las propagandas que hicieron los franquistas así que se sigue diciendo aunque fueron salvajes no os digo el Jaime I se no recorda donde hubo víctimas mortales ¿no? aquí ven las tripulaciones del Tofín y el Jaime I después de haber conseguido sofocar la 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 suelevación y sobre todo también tuvo una importancia crucial este hombre que por eso le he querido poner al solito que es Benjamín Balboa Benjamín Balboa era un oficial tercero del cuerpo de auxiliares del radio telegrafistas era un hombre que pertenecía a la UNE el sábado 18 él recibe un telegrama claro ellos son los que controlan todas las comunicaciones de Franco en el que anuncia que está la rebelión de Marcos que ha estallado y le pide a los mandos de la marina que se unan al golpe y que se difundiera el mensaje el vicealmirante de Salas que estaba en el Ajo ordena que se retransmita este mensaje a todos los buques y a todas las bases navales esto lo impide el jefe del grupo de auxiliares el radio telegrafistas que era el comandante Manuel Vázquez Seco mientras Balboa Benjamín Balboa informa inmediatamente al ministerio de Marina entonces a Girard que era el ministro de Marina hay un capitán Carlos Iba de Zantocó que intenta parar a Balboa y Balboa saca su arma parlamentaria y le detiene es decir fue importantísimo la actuación de este hombre Girard cuando habla Balboa con él le ordena que telegrafía a las bases y a todos los buques el siguiente cable el jefe de los servicios de comunicaciones del ministerio de Marina ha sido detenido por complicidad con la rebelión en su poder encontramos claves que también poseen los comandantes de los buques desde este momento y para que no seáis sorprendidos si los conjurados alegan cumplir ordenes del ministerio no aceptéis ningún telegrama en clave todos los que parten de esta estación serán transmitidos en lenguaje corriente considerad falciosos los que así no vayan ¿qué hace el Balboa? radiotelegrafía este mensaje a todos los buques claro que está recibiendo el mensaje también es un marinero con lo cual alerta a toda la tripulación por eso los marineros si los marineros no hubieran tenido esta noticia los oficiales le dicen no hay que hacer esto y ya lo hacen porque realmente no saben lo que está pasando entonces al recibir esta comunicación los marineros ya saben lo que está haciendo ya saben que lo que quieren los mandos es acabar con la república y en ese momento es cuando empiezan los motines en los barcos y luego van a hacerse con el control de la gran mayoría de ellos en cuanto a las bases navales aquí tenéis un mapa de lo que eran las bases de las instalaciones de la marina en aquella ofensa la base de San Fernando en Cali queda en mando de los sublevados porque todos los oficiales estaban a favor de la sublevación incluso logran quedarse con alguno de los pocos buques de la armada que quedaban en los sublevados que estaban en aquellos momentos de la base en la base del ferrol ya os he contado lo que ocurrió y la única que se mantuvo está así en fin bueno la de Mahó que Mahó sabéis que Menorca estuvo prácticamente en la sacerdad de la guerra poder de la república en las Islas Badeales tomaron todos los sublevados menos Menorca y en la de Cartagena que sí se mantuvo y esta digamos esta base de segunda digamos una de las principales también se mantuvo en poder de la república estábamos con la ayuda extranjera aquí lo que veis es bueno ahora os lo explicaré nada más empezar el golpe cuando ya José Girald se ha hecho cargo de la presidencia del gobierno envía pide ayuda a León Blum León Blum era entonces el presidente de Francia León Blum sabéis que en Francia también gobernaba un frente popular León Blum accede inmediatamente a las peticiones de ayuda que da la consejera pero había tres individuos en la embajada esto controló los errores de la república no controló la política exterior porque no controló las embajadas las embajadas seguían estando la gran mayoría de ellas personas golpistas tanto el embajador Juan Francisco de Cárdenas el ministro consejero que era Cristóbal del Castillo el agredor militar Antonio Barroso inmediatamente claro ellos a León Blum llegan a la presidencia a través de la embajada entonces ellos dan la noticia a toda la prensa de derechas entonces estaba habiendo un gran debate en Francia estaba habiendo problemillas que lo que hacen es que me antes de dar esta noticia vamos a ayudar a la república con armas etcétera lo que crea un ambiente digamos muy fuerte con toda la oposición evidentemente de la derecha francesa que hace que se empiece a titubear por ejemplo un hombre que estaba a favor total y absolutamente de la ayuda a la república era el ministro de la aviación que era Pierre Jacob que de hecho ya había preparado unos primeros envíos que ocurre ahí un consejo de ministros el 25 de julio y que ante esta digamos problemática que había se había quedado cuando surge la noticia decide que no enviar de modo oficial material de guerra a España que solamente se permitieran su ministro a través de la empresa privada ¿no? pero cuando llega a Francia la noticia de que dos aviones italianos destinados a los franquistas se habían visto obligados a aterrizar en la parte del protectorado marroquí francés y que uno se había estrellado este es el que se estrelló estos eran los envíos de Mussolini deciden ayudar ¿no? y envían 18 aviones de Wittin pero ojo los envían sin armamento y además sin la posibilidad de armarlos por lo cual pues los envían más o menos para hacer fotos ¿no? pero bueno los enviaron y ese pero ese mismo día que es el día 1 de agosto ese mismo día se creaba el comité de la intervención oficiado por Francia pero porque lo obligó Inglaterra Inglaterra le dijo creas esto y que tienes que aparecer tú además como el creador porque si hay un conflicto desde ya se estaba preguntando que iba a haber un conflicto a nivel europeo a nivel mundial ¿no? no te vamos a ayudar o sea un puro chantaje porque todo el cerebro y todas las canalladas que hizo el comité de la intervención que fue era mi intervención para ayudar a la república porque realmente ayudaba a los golpistas ¿no? esa idea de Francia o de Inglaterra aunque aparezca Francia digamos como la que toma la decisión de hacerlo ¿no? y para que se vean otras de las grandes mentiras ya veremos que a nivel ahora de la ayuda a Franco por parte de las potencias fascistas es inmediata realmente la quina ayuda a la república México estaba nunca tampoco en Estados Unidos a los españoles evidente al presidente Cárdenas que lo poco que tenía unos miles de fusiles y dos millones de cartuchos o 20 millones de cartuchos no tenían otra cosa por eso se quedaron sin armas al ejército mexicano porque todo lo que tenían digamos al señor lo mandaron a España para ayudar a la república ¿no? es decir no nos pudieron dar más luego la acogida que hicieron a los refugiados españoles también hay que tenerla en cuenta y no nos pudieron más porque no tenían más ¿no? que era para que se les callara que era vergüenza a todas las potencias que luego tuvieron que sufrir al nazismo ¿no? en parte les estuvo bien empleado aunque nunca es deseable una guerra ¿no? porque está diciendo la verdadera ayuda e importancia que el militar recibió la república es a través de la unión soviética y no se empieza a recibir hasta octubre octubre del 36 es decir tenemos tres meses donde la república no recibe ningún tipo de ayuda ni militar ninguna mientras que los los elevados los franquistas la reciben prácticamente desde el primer momento ¿no? para ver incluso más cosas el embajador entonces en Londres como José López Oliván hace una consulta al Foreign Office para ver si la flota república podía abastecerse de combustible en Gibraltar y bueno le dan largas y hay un consejo de ministros el día 22 de julio en el que se decide que no que no no puede abastecerse de combustible en Gibraltar porque les podían bombardear a ellos para los puedo asegurar que a Franco no se le pasaba por la cabeza bombardear Gibraltar pues ya sí que en Inglaterra no tenía excusa para intervenir pero claro dice algo le tenemos que decir a este país que no le vamos a dejar ni abastecer a los buques de gasolina ¿no? la ayuda italiana comienza desde el primer desde el minuto uno digamos del partido ¿no? como hemos visto con estos aviones que se envían para para Uribe y la alemana prácticamente igual ¿no? el día 25 de julio Hitler decide apoyar a Francia y comenzar inmediatamente el envío de armamento para que no fuera tan descarado crean una empresa una empresa ficticia que era Isma las siglas eran Isma por el que se hace el suministro digamos de material como si fuera una empresa privada pero que el gobierno alemán no tenía nada que ver luego ya decidió presidente como veía que el comité de intervención gracias a su tan bueno de hecho yo estaba también el comité de intervención en Italia y en Portugal es decir que aquello era un chiste de mal gusto ¿no? ya se quitaba la cabeza y ya salió la lesión góndor y ya venían militares alemanes bueno pues prácticamente en pocos días llegan ya a a Franco los primeros 20 aviones de transporte del Junker pero cada vez en aviones de transporte que podían convertirse en bombardeos y esto viene acompañado de seis casas Heineken 51 con pilotos alemanes es decir esto si ya viene aunque no era todavía oficialmente la región Contos la que la interviene pero ya eran oficiales alemanes ¿no? gracias a este envío de los Junker con el apoyo de los casas es cuando logra Franco establecer una especie de puente aéreo después de que es el primer puente aéreo que se crea en la historia para llevar tropas y suministros desde Marrocos a la península que eran las mejores tropas que entonces tenían el ejército la más preparada que eran donde estaban los barrocos tanto la legión como los regulares bueno el resultado final es con la cuando los republicanos recuperan la almacén de Guadalajara y pierden huelva de las capitales que había en España 21 continúan en poder de la república y 29 poderos elevados aquí veis en el mapa las zonas donde digamos que queda en poder de la república y las zonas que quedan en poder de los sublevados en cuanto a territorio quedó más territorio en poder de la república sobre todo estaban las principales zonas industriales aunque el país vasco no aguantó mucho cayó en 37 las cuencas mineras que también no duraron mucho pero de la parte de los sublevados quedaron sobre todo las mayores zonas cerealísticas y ganaderas por lo cual uno de los graves problemas que tuvo la república el abastecimiento de la zona repugnada en toda la grasa la alimentación porque digamos las dos zonas me quedaban todas las frutas los vegetales de la zona de Bantina Jaén por ejemplo quedaban todas las zonas de Molivarera de Jaén pero digamos las principales zonas de los alimentos básicos como es el pan que se hace del trigo o la carne queda en manos de los sublevados y ahora vamos a ver la reacción del gobierno aquí tenéis los tres presidentes que hubo de la República uno la verdad es que no nato que se mantiene el barrio aunque no no llegó nunca a tomar posición del cargo y la actuación que tuvieron en estos días ¿no? Casares Quiroga cuando ya sabía que el golpe ya triunfó en Canarias y en el protectorado de Marruecos él seguía pensando que esto lo iban a dominar en nadie menos ¿no? según Eduardo de Guzmán un historiador anarquista y periodista dijo que una de las primeras órdenes que dictó fue a los periódicos que no tenían absolutamente ninguna noticia de lo que habían ocurrido los Marruecos es decir tenía la población en el más a la más absoluta la ignorancia una cosa que fue gravísima además en la misma tarde del día 17 que hizo Casares primero que no tomara ninguna medida para parar el golpe pero que además es que ordenara cuando ya el golpe ya el 18 ya está en diversas zonas de la España peninsular es que da un lado que los soldados que no obedecían las órdenes de sus oficiales y que estaba excepto de cumplir estas órdenes vamos a ver evidente que los sabían sublevados habrá quien se lo hubiera sublevados y que no en los que los sabían sublevados se van ¿qué ocurre? que cuando en los regimientos que no logran triunfar van los oficiales leales a hacerse cargo de no hay soldados es una de las grandiosas medidas de Casares Quiroga el día 18 tiene en Casares una reunión con varios políticos presidentes de las cortes Martí de Bargo en la de Serprientor con Lago Caballero Lago Caballero ya decide que dé armas al pueblo a lo que Casares se niega y esa misma noche en Casares Quiroga presenta la dimisión tras la dimisión de Casares Asaña encarga a fumar el gobierno a Martínez Barrio además un gobierno Martínez Barrio era todavía más conservador que Casares Asaña le dijo ya de entrada que en este gobierno excluyera a los comunistas y que fuera de tinte conservador cuando se conoció que iba a ser el nuevo caminete ministerial se montó una manifestación en Madrid porque estaba habiendo claramente que lo que se estaba montando era un gobierno un gobierno títere y un gobierno no vamos a decir de derechas pero muy conservador ¿no? ante la situación esta que se estaba viendo Martínez Barrio presenta la dimisión es decir por eso lo decía al presidente de Leonardo porque no llega digamos oficialmente ocupar el cargo del presidente de la república Arturo Barea en su obra La forja de un rebelde a la que recomienda la podéis bajar el pdf pues está en internet dice que Asaña eligió a Martínez Barrio y a este gobierno con una clara idea negociar con los sublevados ¿no? de hecho Martínez Barrio llama Mola y le ofrece bueno incluso que le da una cartera ministerial pero que para el golpe etcétera aunque le dicen que no hay ¿no? también había hablado con Cabanilla con semejantes términos ¿no? se va y le sustituye o toma entonces azaña que pida José Kirán que se haga cargo del gobierno ¿no? antes lo voy a decir según algunas series de unión de la que es totalmente fiable Martínez Barrio en esta idea azaña que había hecho una negocia a ver que sacamos había elaborado ya un programa de nueve puntos con los que esperaba convencer a José León que le pusieran su actitud ¿no? no perdáis los nueve puntos primero alto el fuego por ambas partes segundo desarme de las milicias a los dos bandos la rueda la bolsa una no la ha armado ¿qué le va a desarmar? tercera incorporación de los trabajadores a sus tareas y supresión de las huelgas cuarta constitución de un gobierno nacional excluyendo a los comunistas quinta incorporación de los sublevados a sus puestos sin represalias sexto disolución de las cortes séptima constitución de un consejo consultivo con seis miembros de cada partido para elaborar un proyecto de reconstrucción nacional el cual decidiría el momento de consultar al país sobre elecciones y régimen es decir si va a cuestionar hasta la república nueve elección de alcaldes entre los mayores contribuyentes directo también tiene wasp esto es además era como se hacían las coronaciones pero además de alguna manera de simonómica claro los mayores contribuyentes también podéis imaginar que no eran precisamente jornaleros del campo y compromiso eso sí de la oposición de no hacer uso de la fuerza o sea irá y programedad por simular bajarse los pantalones nos damos por vencidos antes de que haya pelea antes de que José Gilal se hiciera cargo de la presidencia hazaña se la había propuesto a María Norví de Fumes que se negó a tomarlo y es José Gilal el primero que empieza a tomar algunas medidas medianamente coherentes primero pone en los puestos clave a gente que se sabía que iban a ser leales y factor militar el general Sebastián Poza ocupa la cartera de gobernación el general Castelló ocupa la de guerra el sustituido el 6 de agosto por el presidente coronel Hernández de Sarabia Augusto se hace cargo de la cartera de estado y Gilal se toma además de la presidencia del gobierno la cartera de Marina al tomar el general Poza tomar posesión de su cargo los periodistas le hacen una entrevista y le preguntan a quien le parecía y le dijo la situación es gravísima desde luego sin embargo aunque se han perdido 36 horas preciosas en lamentables vacilaciones y desaciertos todavía no está todo definitivamente perdido es decir los propios militares que se mantuvieron fiel dijeron bueno lo que ha estado haciendo el gobierno hasta ahora es impresentable lo que ha hecho evidentemente es ayudarle mucho a que el golpe triunfara en muchos lugares el profesor Julio Arosti que va a decir se explica muy bien dar una razón para esta para esta actitud del gobierno y la sintetista de la Ojo también el instituto de acuerdo se ha comentado el gobierno de estos republicanos republicanos burgueses le tenían más miedo a una posible revolución proletaria es decir al pueblo de armas que a lo que podían hacer los militares y ellos pensaban además de hecho un poco así fue que claro cuando saliera el golpe cuando saliera el golpe se le daban armas al pueblo y inmediatamente después de eso jugar el golpe iban a hacer la revolución claro los siguientes en Caribe iban a ser ellos no ahora nosotros somos para el golpe ahora mandamos los obreros o mandamos los partidos obreros es decir un rasgo más de creer que es peor la gente con la que se supone que está apoyando que los que están claramente en contra tuya y vamos a hablar de la represión un poco en la republicana también lo hubo lo que pasa es que generalmente se pusieron a varios generales Juanjul, Godez, Salope, Amor con una diferencia que en casi todos los casos hay un consejo de guerra hay una sublevación militar entonces además por un código militar la pena de conllevamos la sublevación militar era la pena de muerte ¿no? y se pregunta algunos siento que fue asesinado por el momento de la detención o la demisión lo asesinaron ¿no? en el lado digamos franquista o fascista ahí no hubo ni juicios previos mira en el protectorado marroquí se asesinó a 768 militares y civiles como hemos dicho antes un tercio de ellos en las primeras 36 horas se asesinó a civiles como los gobernadores civiles de Valladolid Luis Lavín y de la Coruña que le tenéis aquí Francisco Pérez Carballo que fue asesinado pero no fue asesinado solo fue asesinado junto a su esposa Juanita Capdevila que estaba embarazada en esos momentos es decir a los fascistas les importaba muy poco que fuera mujer incluso que fuera una mujer y que estuvieras embarazada ¿no? hubo casos en los que ya estadismo o civismo como le queráis llamar ¿no? por ejemplo el caso de la capital en Virgilio Oleré ¿os acordáis? el defensor del romo de la tarollón fue asesinado en el momento de su detención entonces para que pareciera que se había hecho un juicio o no sé por qué dan la fecha de la muerte cinco días después es decir que se había muerto cinco días después ¿no? y que había tenido un proceso y tal o el caso del comandante Ricardo de la Puente que físicamente se parece bastante era el primo hermano de Franco y aquí ya se ve la catadura bueno creo que el democado la catadura moral que tenía en Miss España en 1936 ¿no? el Ricardo de la Puente sí es juzgado es condenado a muerte pero mirar en Franco para que se creyera que él no tenía que ver nada en la muerte de un familiar directo que está mandando un primo hermano hace firmar el enterado es que el enterado en el saco de la muerte tenía que firmar el enterado que supone el jefe superior hace que firme el enterado el general Orgaz esa foto vale no firmar porque yo he dicho que asesinen a mi primo hermano yo firmo la orden bueno pues no ahí se el cámaro dice no firma tú que a mí me da la risa ¿no? conclusiones luego hablaremos de los de no os olvidéis hablaremos del primer asesinato en la actuación del gobierno hasta la entrada de José Girard fue realmente lamentable si el gobierno republicano hubiera reaccionado antes de forma contundente se hubiera armado al pueblo posiblemente el golpe el golpe hubiera fracasado pero hubiera fracasado totalmente realmente fracasó de ahí que hubiera una guerra civil hubiera fracasado totalmente y hubieran ahorrado a España en una dictadura de 40 años y como se ha comentado ahora mismo la guerra civil ocurre porque el golpe fracasa en parte y no como dicen los historietadores y juntaletas y charlatanes en televisión ni por la revolución de Asturias ni por la situación en España en la primera de la 36 y mucho menos por el asesinato de Carlos Sotero que ahora os vamos a explicar un poquito más del asesinato del general Barnes gracias